Urgencias. Tienes que vivir por mi hermano. Atragiste a tu oscuridad a la única persona que te amaba, quien se manchó las manos con tu sangre. Mi hermano no será tu asesino. No lo soportará. Vivirás. Tienes que vivir. Pero es que yo, yo, yo... ¿No dije que no quiero nada de esa mujer en esta casa, hermano? Sí, 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 lo dijiste. ¿Y esto qué es? ¡Yaman! No lo hagas. Es un recuerdo de nuestra madre. No lo hagas, Yaman. Es un recuerdo de la familia. No lo hagas. No lo hagas. Esa mujer no es tu familia. Nosotros lo somos. Zeher, Yusuf y yo. Pero ella... destruyó nuestras vidas. Destruyó nuestra familia. Ella es una... maldita. ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí! Ojalá hubieras estado conmigo. Así que... Él tenía razón. Él realmente la dio aquí. ¿Cómo se atreve a acercarse a la mansión? ¿Cómo? Él no puede saber. Mi hermano no puede saber nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que no debo saber, Yaman? ¿Eh? Ella vendrá. Mamá vendrá. Ella vendrá. Mamá... va a venir. Ella no vendrá. Dije que ella no va a venir, hermano. No vendrá. Esa mujer está muerta. Hace años que murió para nosotros. ¿Entiende? Está muerta. No importa las veces que esa mujer se aparezca en nuestra puerta. Igual que hoy la correré. Mamá... Mamá hoy fue a la mansión. ¿Por qué no me lo dijiste? Vino por nosotros, ¿verdad? ¿Eso hizo? No te atrevas a tocarlo. ¡Suéltalo! No pasará. No volverás a acercarte a Yaman. No lo harás. No lo harás. No lo harás. No lo harás. No permitiré. No voy a dejar que te acerques a Yaman. No lo haré. No te dejaré. Tú no vas a lastimar a mi familia, padre. No lo harás. No pasará. No va a pasar. No pasará. Hermano. Te dije que te alejaras de nosotros. Y no lo hiciste. Nos lastimaste otra vez. Tú volviste a arruinar nuestras vidas. Buenas tardes. Necesitamos hacerle unas preguntas. ¿Usted es el hijo de la señora Kanan? Así es. Me llamo Yaman. Bien, señor Yaman. ¿Cómo fue que obtuvo esa lesión? ¿Usted estaba ahí? No, no estaba. La verdad no sé cómo fue que pasó. La encontré por casualidad. Estaba herida tirada en el jardín. Así que la traje aquí. ¿Tiene problemas con alguien o algún enemigo? No, con nadie. ¿Cómo está? La señora Kanan sobrevivió al ataque. Tuvo mucha suerte. La herida que recibió no dañó sus órganos. Detuvimos la hemorragia con una pequeña operación. La trajo justo a tiempo, señor. Pronto la llevarán a su habitación. Podrá verla cuando esté ahí. Con permiso. Gracias, doctor. Vendremos más tarde para la declaración de la señora. Y también a usted le haremos otras preguntas. Con permiso. Gracias. 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 No, 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 no. No, mamá. Eres una mentirosa. Eso eres. No eres una madre. No lo eres. Eres un monstruo horrible. Una bestia. Sé que tú intentaste matar a mi hermano. Pero, pero eso no te lo perdonaré. No lo haré. No dejaré que te acerques a él. Que hables con él. Que lo toques o respires cerca de él otra vez. Eso no pasará. Ese loco quería matarme. ¿Qué? 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 Eres muy afortunada, Kanan. Volviste de la muerte. Si ninguno de tus hijos pudo matarte, nadie lo hará. ¿Dónde está la nota? ¿Será que llaman Lali yo? Hola, cariño. Hermosa, ¿qué pasa? No me has llamado, me preocupé. Hoy es el gran día. Al fin nos veremos. Iré a verte. ¿Dónde estás? Sí, claro. Aquí te veo. Pero no estoy en un hotel. Estoy internada en un hospital. ¿Un hospital? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? El loco de mi hijo quiso matarme con unas tijeras. Ah, pero estoy bien. No pienso morirme antes de conocerte. ¿Lo hizo Yaman? No, fue Silla. El hijo que se supone que me ama, pero lo van a pagar. Despediré cuentas por esto. Me duele mucho. Mira todo lo que soporto por cumplir nuestros sueños. Ven aquí. Te necesito a mi lado.